Música Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por estar al juego del amor y hacernos daño Felicidades por jugar con nuestro orgullo, con tanta frialdad Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante contra el viento y la marea El dolor de sus desaires y el menos que perderlas Y como palpita el corazón norteño mi compadre Luis Sánchez Que imaginaria compadre Felicidades por hacer del hombre el corazón Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades porque cuando no estás cerca vivir es soñar Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos